Espacios de diversión y aprendizaje ofrece la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez a niños entre los 4 y 12 años. Mediante las bibliovacaciones los pequeños disfrutarán de jornadas de lectura en voz alta, rumba terapias, picnic, pijamadas, concursos de Masterchef y Yo me llamo, entre otras actividades. Estamos invitando a todos los niños cesarenses a que vengan las bibliovacaciones, que las disfruten desde el 17 de junio al 29 de junio, van a ser 15 días maravillosos donde van a poder compartir. Los padres o cuidadores interesados en que sus hijos participen deben inscribirlos desde este jueves 23 de mayo hasta el viernes 14 de junio. Las inscripciones son gratuitas y deben realizarse en la sala infantil de la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez. Empezamos todas las actividades siempre con lectura en voz alta, que es nuestra idea, es nuestra misión, meterles ese bichito, ese amor hacia la lectura para que vengan y disfruten y sus mentes se les amplíe. Además de eso las calificaciones escolares van a mejorar porque van a entender lo que están leyendo. Los requisitos son una fotocopia del documento de identidad del menor y un correo electrónico de su padre o cuidador. La lúdica que le aplican en esas bibliovacaciones es muy constructiva, le enseña mucho y entonces voy a tener a la niña ocupada jugando y aprendiendo. María Victoria Celedón, directora de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez, exhorta a los padres de familia a vincular a sus hijos en estas experiencias que enriquecen su conocimiento.